Buenos días, muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa. Tiene como objeto anunciar el nuevo gobierno de Castilla y León para la undécima legislatura. Lo he dicho muchas veces, lo hemos dicho muchas veces. Lo que queremos es un gobierno fuerte, sólido, estable y sobre todo con mucha experiencia para gestionar con eficacia las políticas que queremos para el futuro de Castilla y León. Miren, sin más preámbulos, vicepresidente Juan García Gallardo Frins, consejero de la Presidencia Jesús Julio Carnero García, consejero o titular de la Consejería de Economía y Hacienda, consejero Carlos Fernández Carriedo, que también será el portavoz del gobierno. Consejero de Industria, Comercio y Empleo Mariano Veganzones Díez. Consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez Quiñones Fernández. Consejera de Movilidad y Transformación Digital, María González Corral. Consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas Merino. Consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez Ramos. Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco Llamas. Consejera de Educación, Rocío Lucas Navas. Y consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja Gómez Ajero. Por otra parte, se dan cuenta que Ángel Ibáñez sale del gobierno, va a ocupar la vicepresidencia del grupo parlamentario en las Cortes de Castilla y León. También tendrá responsabilidades importantes de cara a las elecciones municipales y autonómicas en Castilla y León. Serán solo elecciones municipales dentro del ámbito del Partido Popular de Castilla y León. Los consejeros tomarán posesión de su cargo en un acto que se celebrará mañana. Y el jueves tendremos el primer consejo de gobierno. Como ven, es un gobierno de personas experimentadas, de valía. Como decía antes, para mostrar no solo desde la experiencia en la gestión, sino que eso trasladarlo a una gestión eficaz de los intereses de las personas de Castilla y León. Bueno, queremos que este gobierno aplique la política de gestión frente a la política de gestos. Como decía antes en mi intervención. Y sobre todo es un gobierno que va a apostar por un profundo proceso de transformación. Continuar el profundo proceso de transformación de Castilla y León, iniciada la pasada legislatura. Como siempre, desde el objetivo de la modernización de nuestra tierra, la protección de las personas y generar oportunidades de futuro para todas las personas de Castilla y León. Las que aquí viven, las que viven fuera de Castilla y León y también las que han nacido aquí y las que no habiendo nacido aquí, viven aquí en nuestra tierra. Y a partir de aquí, pues estoy a su disposición para las cuestiones que consideren preguntar. Bueno, mire, sobre esta situación ya ha habido en otras ocasiones y en otros momentos hay muchas circunstancias y yo, depende en cuanto al número, pues son las cifras que usted ha dicho. Se pueden hacer otras comparaciones y otros análisis, pero yo, bueno, pues es lo que hay. Son los mejores hombres, las mejores mujeres para este gobierno. Sí, buenos días, buenas tardes ya, señor Mañueco. Me gustaría preguntarle qué le parece la ausencia de Alberto Núñez Feijo en esta toma de posesión. Muchas gracias. Mire, todos estamos donde tenemos que estar, trabajando. Él lo está haciendo en algo especialmente relevante para las personas de nuestro país y, por tanto, también para las personas de Castilla y León. Si hay una preocupación máxima en estos momentos, en cualquier familia, en cualquier empresa, en cualquier persona de nuestra tierra, de nuestra nación, de España, es precisamente la situación económica. Está trabajando por y para las personas de Castilla y León y por y para las personas de España. Por tanto, está trabajando para trasladarle la propuesta, la alternativa económica al presidente Sánchez y a la sociedad española. Yo creo que lo que debemos entender todos, lógicamente, por tanto, que cada uno estamos donde debemos estar. Yo estoy en estos momentos acompañado por otras personas del Partido Popular, y estoy trabajando en estos momentos por y para las personas de Castilla y León. Ahora, Alberto Núñez Feijo está trabajando por y para las personas de nuestro país. Buenas tardes, presidente. ¿Qué ha influido a la hora de mantener prácticamente un bloque de continuidad con respecto a su primer gobierno? Bueno, yo creo que, como saben ustedes, no voy a entrar en ese debate. Entendíamos que se convocaron las elecciones a mitad de legislatura, algo más de la mitad de legislatura, pero no había llegado a las tres cuartas partes de la legislatura. Yo creo que el gobierno que desarrolló la labor la legislatura pasada fue un gobierno que hizo las cosas bien y, por tanto, ese núcleo esencial del gobierno debía mantenerse en los puestos esenciales. Es verdad que entra tres personas nuevas a propuesta del partido Vox, y es verdad también que entra otra persona en la Consejería de Movilidad y Transformación Digital en estos momentos, y no es menos cierto también que el consejero de Sanidad fue nombrado en el mes de diciembre. Por tanto, pues esto es como todo. Cada uno va a decir que si hay continuidad, otros dirán que si hay demasiada renovación. Bueno, ahí les invito a ustedes a que hagan las reflexiones y los comentarios que consideren convenientes. Hay micrófono. Juan. Hola, señor Mañuco. Buenas tardes. Lo primero, ¿cuándo ha hablado usted por última vez con el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijó? Y, en segundo lugar, no sé si se ha fijado que el partido de coalición Vox no ha aplaudido las palabras de la ministra Pilar Alegría, representante del Gobierno central, al defender el estado de las autonomías. ¿Qué opinión le merece que su asocio no aplauda? Pues, mire, les tenía a espaldas mías y no me he fijado en quién aplaudía y quién no aplaudía. Yo, mire, cada uno es consciente de sus actos y de sus decisiones. Es que no sé qué es lo que ha ocurrido o qué es lo que no ha ocurrido, o por qué se ha aplaudido o por qué no se ha aplaudido. Porque también ese es el análisis que usted hace. Yo no puedo decirle. Ah, sí, a lo largo de esta mañana he hablado con él. Buenos días, presidente. Yo quería hacerle dos preguntas. Una, me gustaría que nos explicara el porqué de la salida de Ángel Ibáñez del Gobierno. Entendrá que queda un poco señalado. No sé si es para, precisamente, dar entrada a una mujer, dado que había pocas mujeres en el Ejecutivo, o quizás también es por la cuota de Burgos, dado que ya tenía un consejero burgalés y, además, el vicepresidente también es de Burgos. Y me gustaría también que nos valorara qué le parece la defensa que ha hecho en su discurso la ministra, la defensa que ha hecho del autonomismo descentralizador que ha hecho la ministra en su discurso, en su tema de concesión. Bueno, pues, respecto de la figura de Ángel Ibáñez, mire, en modo alguno alguien puede interpretar o nadie debe hacerlo Yo creo que el que en estos momentos no esté en el Gobierno de Castilla y León tenga algo que ver con lo que usted ha mencionado, de que si queda señalado no es esa ni la intención mía ni quiero trasladar esa intención. Yo creo que en estos momentos es necesario Ángel Ibáñez para desempeñar una labor en el grupo parlamentario. Hay que reforzar la labor del grupo parlamentario, hay que reforzar ese papel. La viceportavocía va a tener una gran responsabilidad y también va a tener nuevas responsabilidades en el Partido Popular de Castilla y León, que no es ahora el ámbito. ¿La otra cuestión era? Ah, sí. Respecto al autonomismo. Bueno, yo creo que de mi intervención ha quedado meridianamente claro que yo apuesto por el Estado de las Autonomías y los 39 años que tiene de existencia la comunidad autónoma de Castilla y León. Yo creo que el Estado de las Autonomías es desde luego un ejercicio sin duda de gestión eficaz del poder político. Yo creo que cuanto más se acerca el poder político a los ciudadanos es mucho más eficaz y mucho más cercano a la hora de tomar decisiones. Ya saben ustedes que es algo en lo que Partido Popular y Vox no coincidimos. Lo hemos dicho de manera con naturalidad y lo hemos dicho también con lealtad mutuamente. Y yo tampoco entiendo que haya que hacer más reflexiones sobre este asunto. Buenos días, presidente. Yo quería preguntarle, en primer lugar, cuáles van a ser los primeros proyectos. Creo que este próximo Consejo de Gobierno se va a aprobar ese plan anticrisis. Y si tienen en mente aprobar unos presupuestos cuanto antes, qué objetivos tienen sobre esto. Y luego, si usted respalda lo que ha dicho Núñez Feijó sobre dejar gobernar a la lista más votada, o más bien la tesis de Ayuso, que ha alabado que Castilla y León sea una comunidad comunismo free, socialismo free, perdón, que me da la tos. No sé qué es lo que ha dicho concretamente esas palabras de Isabel Díaz Ayuso. Lo que sí puedo decir es que, bueno, en Castilla y León, en esta legislatura, gobierna la lista más votada. Es verdad que hay una coalición, pero no es menos cierto que, bueno, ha habido un acuerdo, un acuerdo del que nos sentimos todos orgullosos, un acuerdo que va a impulsar este Gobierno y que, bueno, sobre el acuerdo he hablado en muchas ocasiones, me remito a mis palabras. Respecto del futuro, efectivamente, mañana va a haber un…, perdón, mañana no, mañana toda es la posesión de los consejeros. Pasado mañana en el Consejo de Gobierno se aprobará un plan anticrisis. Como saben, venimos trabajando, las dos formaciones políticas y el Gobierno de manera interna, para presentar como primera medida para luchar contra la crisis. Algunos anuncios ya hice en el discurso del debate de investidura. Respecto del presupuesto, parece lógico, no hemos reflexionado sobre ello, pero parece lógico, estando a las alturas que estamos, trabajemos ya de cara al presupuesto, al ejercicio que viene. ¿Por qué? Pues, mire, las circunstancias económicas son cambiantes. En estos momentos parece más sensato tener una política conservadora, en el sentido de vamos a ver cómo evoluciona la situación de ingresos y gastos, el modelo de financiación autonómico, también las expectativas y perspectivas que traslada el Gobierno de España, etc. Por tanto, trabajaremos a lo largo del presupuesto para que sea una realidad después del verano. Hola, buenas. Relacionado con el presupuesto, en la práctica se nos trasladó la idea de que era muy importante aprobar un presupuesto para 2022. El incremento es notable por los fondos europeos que llegaban. No sé técnicamente cómo nos puede decir que van a gestionar eso, si es factible contar con esos recursos extra o el hecho de que los vayan a prorrogar o que se vaya a mantener la prórroga va a ser un problema. Por otra parte, sobre Ángel Ibáñez, no sé si nos puede especificar, lo ha vinculado con las elecciones municipales, no sé si tiene alguna encomienda usted relacionada con la candidatura de Burgos o será algo más genérico. Y una tercera cuestión, la incorporación de esta mujer para la Consejería de Movilidad, creo recordar. No sé si nos puede hablar de ella, por qué la he elegido y qué puede aportar al Gobierno. Gracias. Mire, son tres preguntas. Intentaré preguntarlas por orden y si se me olvida alguna me la refresca. La primera era el presupuesto y la gestión con los fondos europeos. Nada tiene que ver, de hecho estamos gestionando fondos europeos con la prórroga de presupuestos. La segunda, respecto de Ángel Ibáñez, nada tiene que ver con posibles o hipotéticas candidaturas en el ámbito municipal, porque estoy hablando de trabajar en el Partido Popular de Castilla y León. Tendrá responsabilidades desde el Partido Popular de Castilla y León a la organización de las elecciones municipales. No me corresponde a mí tomar esa decisión, por tanto, prefiero esperar. Será una propuesta que haré a los órganos del partido. Ya me está mirando de manera vigilante el secretario autonómico. Por tanto, quiero ser respetuoso con esa decisión. Y también la tercera cuestión. María González Corral es actualmente o hasta hoy mismo la directora de Desarrollo Rural. Es ingeniera de caminos, ha desempeñado con eficacia, con cercanía, las responsabilidades que tenía encargadas. He buscado un perfil eminentemente técnico para desempeñar una consejería de estas características. Movilidad y transformación digital. Como saben, tiene por un lado la responsabilidad de la gestión de carreteras y otro tipo de infraestructuras. También de los transportes y, en tercer lugar, el de la transformación digital, todo el ámbito digital. Yo creo que es una persona cualificada que ha demostrado una experiencia en la gestión como directora general. Y, más allá de esa cuestión, creo que tiene, desde el conocimiento que tengo desde hace varios años de su labor personal y de gestión, creo que cumple con los requisitos para desarrollar esa labor en la Consejería de Movilidad. Y, como conclusión, coincidiendo en lo que he dicho antes y reiterarlo, he buscado un perfil que, sin dejar de ser una política, pero, sobre todo, un perfil técnico que tenga capacidad para la gestión de esta consejería. Bueno, aquí Ana, es que lleva pidiendo la palabra. Sí, pero llevaban un orden. Buenas tardes, señor Mañueco. Yo le quería preguntar por unas declaraciones que acaba de hacer el futuro vicepresidente de la Junta de Castilla y León. Ha dicho que esto es un gobierno de colección. Hay un líder del BP que es el presidente y yo soy el líder político de la parte de Vox. Ese seré yo. Le quiero preguntar si esto va a haber una división. Si usted se va a encargar de controlar a los que ha elegido usted, como el Partido Popular y Vox controlará a los suyos, o usted va a controlar a todos los consejeros, sin distinción de quién la haya elegido. Gracias. Vamos a ver. Efectivamente, casi todos los consejeros tienen una militancia política. En un caso del Partido Popular, en otro caso del Partido Vox y probablemente haya algún caso que sea independiente, pero cercano o afín a alguna de estas dos siglas. El gobierno funciona de manera única y de manera unánime. De hecho, una de las cuestiones que hemos planteado, en las que se trasladó en el Consejo de Gobierno y en acuerdos posteriores, y que hemos hablado, que más allá de que lo ponga o no, hemos coincidido siempre en que tenemos que actuar de manera unánime. Lógicamente, por afinidad personal y política, puede haber mayor cercanía de unas personas con otras. Pero, como saben ustedes, el roce en la gestión hace la vinculación necesaria entre todas las consejerías. Yo entiendo que hay que buscar cuestiones, pero sobre este asunto tampoco le daría más importancia. Vamos, yo desde luego no se la doy. El presidente soy yo, el vicepresidente es él. Hay diez consejerías que trabajamos todos en conjunto para las personas de Castilla y León. Y que luego, lógicamente, fuera de nuestras responsabilidades institucionales, tenemos también nuestra vinculación y afinidad política. Al hilo de lo que preguntaba el compañero y de lo que acaba de responder también usted, la ministra ha advertido que el Gobierno va a estar vigilante para que desde la Junta de Castilla y León no se tomen medidas que puedan suponer un retroceso para los derechos de las mujeres y la memoria histórica. Ha hablado incluso de poner en marcha los mecanismos legales necesarios. En caso de un conflicto de ese estilo, ¿de qué parte estaría usted? Mire, le voy a decir una cosa. Lo ha dicho, entiendo, con posterioridad a los medios de comunicación. Es algo que se ha dicho en otras ocasiones. Yo voy a estar muy vigilante con el Gobierno de España para que cumpla con todos y cada uno de los españoles y muy especialmente desde la lealtad, pero desde la exigencia, con las personas de Castilla y León. Y tenemos un servicio jurídico magnífico. Ha ganado al Gobierno de España y al Partido Socialista en el Tribunal Constitucional, en el Tribunal Supremo, en el Tribunal Superior de Justicia. Pero mire, el mayor retroceso que se está produciendo en estos momentos y probablemente en las últimas décadas es la incapacidad del Gobierno socialista para gestionar la situación económica que estamos en estos momentos. Y lo que queremos hacer desde el Gobierno de Castilla y León es ayudarles. De hecho, en la conferencia de presidentes que tuvimos en Palma, le pedimos la bajada de impuestos, cosa que incumplió. Estaremos vigilantes con el Gobierno de España. Y yo creo que el Gobierno de Sánchez está demostrando una y otra vez, como digo, una incapacidad para gestionar la situación económica que produce un retroceso económico y de derechos en todos y cada uno de las personas de Castilla y León y de España que me preocupa gravísimamente. Ya le he dicho, yo, cuando se produzca esa situación, pero esto de ponerse la venda antes de que haya situación, vamos a esperar. Además, los tribunales, hasta ahora, nos están dando a nosotros siempre la razón, casi siempre. No sé si me decido cuáles van a ser los dos senadores por cortes y cuándo los hará en público. Vamos poco a poco. ¿Hay alguna pregunta más? Tenemos aquí una. Raúl. Bueno, lo primero, enhorabuena por su investidura hoy. Una pregunta nada más. ¿En algún momento se planteará en Castilla y León que diez consejerías, nueve provincias, pueda haber consejería por provincia? Para poder dividir un poquito el peso de las consejerías en las distintas provincias y también el gasto público que genera cada consejería, es decir, a todos los niveles. ¿Está hablando usted de repartir físicamente? Bueno, mire, sobre esto se puede decir mucho, ¿no? Pero creo que no es ahora ni el momento ni las circunstancias ni territoriales ni económicas que requiere y exige nuestra comunidad autónoma. Y, como he dicho en otras ocasiones, esto hay que abordarlo desde la seriedad y también desde la discreción. ¿Hay alguna otra pregunta? Bien, pues entonces por la extensión de esta rueda de prensa hoy terminamos aquí. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.